Exactamente, y después un dátil, dátiles, ¿no? Como para romper el ayuno, dátiles. Bueno, vamos a ver qué está pasando en el Cairo. Veremos las pirámides. Gustavo Aldana, ¿cómo andan? Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, buenas noches por allá. Buenas noches, Gustavo Aldana. Cuéntenos, ¿dónde están? Que vemos ahí unas pirámides atrás de ustedes. ¿Qué hora es allá? ¿Qué temperatura hace? Situennos ahí con ustedes. Dale. Nosotros, perdón, en principio que estamos con anteojos de sol, pero tenemos el sol de frente que amaneció hace poquito. Y obviamente estamos en Guisa, en las pirámides. Hace más o menos 18 grados, más o menos. Pero va a subir hasta 40 seguramente o 30 y pico. Y son las 7 y media de la mañana pasadas. Y bueno, estamos acá. No sé si se llegan a ver, ustedes nos dirán. Porque nosotros con el sol de frente no vemos nada. Se ve perfecto, se ve perfecto. Y los envidiamos un montón. Mucho mucho. Gustavo Aldana, los recontra envidiamos porque están en un lugar que tiene historia. Que solamente estar ahí, y ya les hago la primera pregunta. Me imagino que para llegar a Egipto, para estar allí, en el lugar donde las pirámides concentran tanta energía, ya se empaparon de un montón de historias, por ejemplo, de maldiciones, de faraones y esas cosas, ¿no? Sí, sí, es más, en realidad estamos, bueno, ya habíamos estado con ustedes hace más o menos dos semanas. Y estamos todo el mes respirando antiguo Egipto. Y el nuevo también, que la verdad es que tiene muchas diferencias. Con lo más difícil, con lo antiguo. Y eso es muy interesante. El contraste que se conoce en lo que era la cultura egipcia. Bueno, tengo mucha curiosidad de preguntarles, o sea, ¿cómo están conectados a internet desde ahí? ¿Cómo llegaron hasta ese lugar también? ¿Cuánto hay que hacer? ¿Cómo se va? ¿Se va en un transporte público? ¿Es difícil de llegar desde la ciudad hasta ese lugar? Que me imagino que la gente que está en la casa quiere saber lo mismo, ¿no? ¿Cuánto tardo en llegar hasta ahí, hasta donde están las pirámides? Depende de dónde salgas, ¿no? Si salís de Argentina o estás en un viaje. No, de Argentina. ¿Diez años? Más o menos, desde el Cairo, desde el centro de Cairo, son más o menos 40 minutos. Si querés llegar por transporte público, podés llegar desde el centro del Cairo, digamos que sería un tren o un metro, o sea, es un subte, se puede tomar. Y de ahí son más o menos dos bondis, ¿sí? Que te llevan hasta acá, dos o dos, depende. Pero funciona muy bien una aplicación de las que pedís por internet del taxi y es bastante accesible. O los taxis también, ¿no? Y de taxistas, insistiéndote, para llevarte tampoco van a faltar. Y obviamente también se puede caminar desde esa estación de metro. Y se llega. Y con respecto a la conexión a internet, el sitio no es lo mejor de todos, pero tiene buenos datos, buenas posibilidades, planes de datos. Pero después, bueno, el Wi-Fi y todo esto no es muy bueno. Y una vez que llegás a Guisa, es como que te encontrás. Con que venís del... La urbe de... Es el Cairo de todo. Lo cocinás. Lo cocinás. Y ahora, no sé si escucha medio silencio. Y ahí que ya está el desierto, no sé si se llega a ver. Sí, sí. Porque atrás de eso ya no hay nada. O sea, es como que tenés toda la ciudad, el frente que quizás no la ven por el sol, y ya atrás que arranca todo el desierto. Porque lo curioso de Egipto es que casi el 95% del país es desierto. Claro. Solo el 5% está habitado. Por eso tanta concentración de gente en una misma zona y tanto caos. Sí. Bueno, las pirámides tienen en general un circuito. Yo no estuve, pero conozco gente que sí estuvo y me contó exactamente cómo es el circuito, en Guisa, qué podés hacer. La primera pregunta que les hago es si eso está activo hoy en medio del coronavirus y del ramadán, o está todo cerrado. ¿Cómo está la situación? No, no, no. Está activo. Se puede, bueno, hoy no lo podíamos llevar directamente adentro porque abre recién a las 8.30. De la mañana, pero sí, se puede hacer. Lo positivo que fue para nosotros, que las fuimos a visitar ayer, es que no hay tantos turistas, obviamente, en comparación a lo que suele haber en tiempos normales. Nosotros fuimos alrededor de las 9 de la mañana y había muchos más vendedores o gente que te quería vender el tour en el camello o el caballo, que turistas en sí. Así que éramos como que caminábamos y todo el tiempo la gente arriba de nosotros ofreciéndonos cosas. En base a lo que decís del recorrido. Es cierto que vos entrás al previo, pero después las pirámides están separadas una de otra y tenés que caminar bastante. Entonces hay mucha gente que te ofrece llevarte o en carruaje, en caballo o en camello. Pero si caminás en realidad no es tanto, nosotros igual estuvimos como 6 horas al final. Y de una pirámide a la otra, por ejemplo, tenés más de unos 20 minutos. A la otra caminando quizás tenés más de media hora. Y después para caminar en los alrededores y ver el panorama, al final las... Bueno, creo que son conocidas, pero son como 9 más o menos pirámides en lo que es el predio, porque hay pirámides satélites que se llaman o más pequeñas, que solían ser de las tumbas de las reinas. Porque adentro nos encontramos las tumbas de los faraones. Entonces, obviamente, estas cosas gigantes que ven ahí no son más que tumbas. Ay, ay, ay. Chicos, voy a ahondar en cuánto tiempo estuvieron ahí. Dicen 6 horas recorriendo las pirámides ustedes. O sea, que es una excursión para hacerla durante todo el día. A ver, normalmente la gente recomienda más o menos 3 horas si estás bien, sobre todo si vas a entrar dentro de alguna de las pirámides, a las 3 se les puede acceder. Pero bueno, a nosotros nos encanta tomar el tiempo. Somos bastante nervios y nos gusta caminar, sacar fotos, admirar. Ya nos quedamos media hora mirando un pedazo de piedra, pero nos encantan los museos también cuando dicen, bueno, en 2 horas ves todo, quizás nosotros nos quedamos 4 horas. Así que si quieren tener una referencia, normalmente la gente, creo que con 3 horas es un tiempo prudente. Está bien si son de los que les gusta explorar mucho, de tenerse a sacar muchas fotos, de tenerse a mirar, son 6 horas. Sí, o sea, en realidad nosotros también, porque como te decía, caminamos yendo a todas las pirámides. Pero en realidad, si tomás estos carruajes o el camello y eso, quizás tardás mucho menos. Aunque no recomiendo nada. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijiste? Que justo hay un poquito de viento. No recomendábamos que tomen los caballos o los camellos, la verdad, con lo que estamos viendo, porque justo nosotros ahora, si nos ven abajo, quizás no se llega a ver, pero abajo está toda la calle donde están los animales. y no están de la mejor forma cuidados. Entonces, nada, así puede. Un poco de conciencia que ponemos para cuidar a los animales. Tengo una pregunta, porque dentro de las pirámides, como bien dice Gustavo y Adriana, que son tumbas, está la tumba de Tutankamón, que tiene muchas... No, ¿cómo? Pará, pará. ¿Qué tumba...? Tengo una historia, vos corregime, corregime. Sí, sí, sí. Pará, corregime. Pudo haber hecho una barbaridad la de Tutankamón. Pero hay una de las tumbas que en su momento empezó a generar muchas maldiciones. Cada uno de los que visitaba esa tumba, no recuerdo, tiré Tutankamón, pero puede ser otro, tuvo una desgracia. Una desgracia, el quien descubrió la tumba tuvo una desgracia. Luego, otra expedición, también hubo accidentes extraños. Se cuenta eso, y corríjame, si no es Tutankamón, por favor, de quién estamos hablando. No, eh... No, estás correcto. Estás correcto. La maldición asociada era a Tutankamón, estás en lo correcto, pero no está la tumba en estas pirámides, sino que la tumba... De Tutankamón está en el Valle de los Belles, Lúxor. En la ciudad de Lúxor. Acá, las pirámides, los faraones que estuvieron enterrados acá son Teof, Kefren y Miserinos, que son los que llevan el nombre de las pirámides. Pero de Tutankamón es cierto, encima es curioso, nosotros les íbamos a preguntar cuál era el faraón que más conocían, y siempre suena a Tutankamón, ¿verdad? Claro, claro, claro. El nombre más famoso. Pero lo curioso es que Tutankamón es más conocido por esta leyenda que se construyó a base de encontrarse con la tumba, que en realidad con él, que él duró muy pocos años como faraón, incluso se murió a los 19 años. Pero claro, el tema fue lo que encontraron, porque el Valle de los Reyes, que está en Lúxor, es un lugar donde están enterrados un montón de faraones y de los faraones más importantes que tuvo el antiguo Egipto. Pero claro, el tema es que por años y años se encontraban estas tumbas, y los saqueadores de tumbas iban agarrando todo lo que encontraban. El tema es que la tumba de Tutankamón era pequeña, de afuera, se veía, de difícil acceso, entonces nunca se encontró. Hasta que en un momento la encontró, la encontró un inglés, y de repente se encontraron con todas las cosas que había ahí, porque claro, no había sido saqueada, entonces se encontraron más de 5.000 objetos de oro, o que tienen un poquito de oro al menos, se encontraron con un sarcófago tremendo, con una embaste... En realidad el sarcófago es como una mamusca, porque lo vimos en vivo y en directo. Es una caja adentro, y otra caja más chica adentro está el sarcófago, luego la parte que recubría la momia en sí, y luego la momia tenía la famosa máscara que conocemos, quizás, que nos enseñan en los libros de la escuela, y toda esa máscara llena de oro hermosa, divina. 11 kilos de oro que tiene la máscara de Tutankamón. Sí, y entonces a partir de eso se generó como no, como abrieron una tumba que no estaba explorada, empezaron después a otorgarle este tono de, bueno, cuando alguien de la expedición sufrió algo, ya se le adjudicó, es la rendición de Tutankamón, pero también la verdad es que en todas las expediciones, en todo el saqueo o el descubrimiento de otras tumbas, también murió gente, pero bueno, siempre hay que darle un poquito de leyenda, y obviamente, no por nada, después si vas al Valle de los Reyes, la entrada más cara a las tumbas es la tumba de Tutankamón, porque es todo el misticismo que se armó al respecto. Claro. Chicos, me quedé con los 11 kilos de oro, que no lo puedo creer, pero si yo quiero ir, ¿no? Yo, la señora que nos está viendo en la casa, el señor, los chicos que dicen, bueno, queremos ir a Egipto, porque la verdad es que lo que estamos viendo, que ustedes nos muestran en pantalla, es espectacular y es muy lindo para ir a conocer. Yo que no tengo ni idea cómo ir ahí, que voy a querer sacar todas las fotos, todas las selfies, todo. ¿Qué no tengo que llevar a esa excursión y qué sí tengo que llevar? Ejemplos, ¿no? ¿No puedo ir de tacos? ¿Tengo que llevarse o sí botella de agua? ¿Tengo que llevar gorra? ¿Tengo que llevar abrigo? ¿Cómo hacemos para pasarla bien dentro de todo en esa excursión? Bien, estuviste muy correcta. Obviamente los tacos vas a ver un poco complicadas y te vas a meter a explorar en la arena. En la arena es complicadísimo. Es complicadísimo, así que mejor zapatillas deportivas, ropa. A ver, hablando desde el lado de la mujer, estamos en una sociedad, en su mayoría musulmana, hay ciertos códigos de vestimenta, digamos, si querés respetar, obviamente, la cultura de donde estás. Entonces, lo más aconsejable es que trates de estar relativamente cubierta, sea tanto los brazos, las piernas. Hay gente, hay turistas que vienen en short y top, pero bueno, quedan cada uno, ¿verdad? A mí me gusta estar vestida sobria, siempre cubierta, con ropa fresca, ropa, estos pantalones finitos de lino o de algún algodón finito, vienen muy bien. También cubrirse la cabeza, si bien acá, Gustavo, no. Yo nunca lo he hecho, pero es recomendable por el sol hacerlo. Y después, sí, mucha agua, mucha agua porque hace mucho calor y en el medio del, por ejemplo, el Valle de los Reyes, que está en el medio de la nada, te empieza a agarrar, a sentir el calor. Y después, cuando entras a las tumbas, quizás baja un poquito la temperatura, pero no lleves abrigo porque frío no va a hacer padecer. Lo negro tampoco, ¿no? ¿Remera negra? Sí, exactamente. Te vas a padecer un poco. Sí, sí. Todo el mundo acá, era genial ayer que cuando salimos de las pirámides justo estaban llegando los tours y el 90% de los turistas estaba de blanco. Y es un buen signo. Ah. Es como una buena forma para padecer, para no sufrir tanto el calor. Sí. Y después alguna cosa más que tenés que llevar es siempre efectivo. Y siempre cambio. ¿Por qué? Porque acá en Egipto por cualquier cosa te van a pedir una pequeña ayudita, una pequeña, diríamos que en muchos momentos. Son como peajes que uno va pagando, peajes para ir, para que no te detengan hablando. Tomá, tomá, tomá. Por más que no lo, por más que no lo tengas que pagar o por más que no lo necesites, siempre cualquier cosa. Te indican algo, una ayudita, viste, que igual no la pedís tampoco. y después viene la propina, el pedido de propina y eso va a pasar en todo el tiempo. Y a estar preparados a que, por ejemplo, viene alguien y te dice, eh, amiga, tomate, regalo, esto es mi regalo, no dinero, no nada. Y luego, obviamente, inmediatamente, segundo, después viene, bueno, dame 20 libras, 30 libras, 100. Entonces hay que estar preparados que hay muchos, scammers se le dice en inglés, digamos, como mucha gente que tratan de engañar, estafadores, estafadores alrededor, así que, bueno. Sí, lo mismo, si se van a subir, ayer vimos en las pirámides una persona que se subió al camello y después preguntó el precio. No, pregúntale el precio de antes porque nunca se sabe. Te puede, claro. El camello es un animal muy alto, entonces, te va a costar bajar si la persona no quiere que te baje. No te bajan, estás ahí arriba y tenés que pagar, querido, no te baja nadie. Oíme, hablaban de la, obviamente, de la mirada musulmana sobre la mujer y cuál es tu experiencia, Aldana, digo, en este recorrido que están haciendo por ahí, digo, cómo sentías la mirada, en este caso, de los otros, en función de tu vestimenta, de tu tono de voz, porque creo que en todo se fijan, ¿no? Sí, obviamente, tanto de los hombres como de las mujeres. Del lado de las mujeres sentí miradas de curiosidad y muchas veces me miran así, como un escaneo de abajo hacia arriba y muchas o cochichean entre ellas o simplemente me miran raro como o se ríen. Me ha pasado una situación de estar en una ciudad, dos niñas, dos chicas adolescentes que cochicheaban entre ellas y me miraban, se estaban riendo, entonces yo me reí por la situación y nos terminamos riendo las tres juntas. Luego, después del lado de los hombres, sí, es bastante incómodo, pero bueno, lamentablemente, viniendo de Argentina, no es algo que nos sorprenda el acoso callejero, ¿verdad? Y a las mujeres, entonces, sí, es más, aún caminando juntos, aún caminando cerca de Gustavo o hasta si camináramos de la mano, los hombres vienen y se me quedan, ha pasado, que se me quedan mirando, sí, básicamente con la boca abierta. Por el simple hecho de tener una remera y tener el pelo descubierto. Claro, qué intimidante debe ser esa situación, ¿no? Y te iba a preguntar justo por el pelo que me dio el pie Gustavo, porque capaz suena como una pavada, ¿no? Pero me llamó la atención si en algún momento te dijeron algo por el pelo corto, ¿cómo usan las mujeres? ¿Les llegás a ver el pelo a las mujeres musulmanas? Porque tengo entendido que lo tienen tapado, pero si lo usan corto, largo, ¿es un atractivo que lo tengas corto? Es una buena pregunta. La mayoría yo creo que lo usa largo, pero obviamente como al estar tapado no te da. Es difícil de darse cuenta. Sin embargo, cuando estuvimos en Turquía, que también tiene mucho porcentaje musulmán, fui a una peluquería a cortar el pelo y le pregunté, justamente le hice esa pregunta al peluquero y me dijo que había de todo. Simplemente que bueno, al usar el pelo, o sea, taparse, no se aprecia y no sé si les dará curiosidad el pelo corto. La verdad, es una buena pregunta. Habría que decirlo. Igual lo curioso con respecto a la mujer, algo que nos está llamando muchísimo la atención que tratamos de ver en las publicidades o en la televisión, es que la mayoría de las mujeres que sale en televisión, en publicidades o en telenovelas o en series o en películas, incluso no sale con cubierta. Entonces es como muy curioso el análisis de que el 90% de las mujeres o más que ves en la calle están todas cubiertas e incluso se paran a mirar la aldana por no estarla pero en la televisión ven otros modelos, o sea, que directamente no están utilizando con polleras cortas o muy operadas. Entonces es como muy curioso el contraste, como que si viera solamente la televisión egipcia y después venís acá es como que te encontrás con... Son dos países diferentes. Sí, totalmente. Una doble mirada. Estamos en vivo, ellos tienen una cuenta de Instagram porque son músicos que es arroba escuché viajando, así los pueden seguir, escuché viajando. Obviamente queremos cerrar esta entrevista con lo único que nos importa que es la comida. ¿Tenemos algo típico para mostrar, para degustar? Bueno, porque la otra vez en Aswan le mostramos el desayuno turco que era, el desayuno egipcio, perdón, que era todo salado. Dijimos, bueno, hay que mostrar algo de los dulces típicos también que hay en el país. Así que fuimos ahí, hay como distintos lugarcitos que tienen, de la misma forma que les mostramos en Turquía el Baklava o el Cunefe, algunas de las cosas que les mostramos cuando estuvimos en Estambul. Acá tienen todos locales que en realidad se parecen más a lo que en Argentina conocemos como masas finas. Sí. Como diferentes tipos de, por ejemplo, el mismo Baklava que se consigue en Turquía, por ejemplo, o en otra parte del Medio Oriente, pero más chiquitito, entonces hecho como que vos vas y pedís la bandeja grande de distintas masitas finas. Y nosotros vimos por algunas que nos llamaron la atención que sí no habíamos visto en otros países. Y que están acá, están acá. A ver, bajá la cámara, un poco. A ver, a ver. Ahí las tenemos. Sí. ¿Qué sería? ¿Nos describen qué es cada cosa o qué tiene? Esto fue lo primero que probamos en el libro, que evidentemente nos encantó, que se llama Baugosa, que es una... Harina de semora. Sí, es una tartita hecha de, una torta hecha de harina de semora de... Con coco. Con coco, que el coco es lo que más... Escucha, me tiene una consistencia, parece un rompeportón, querido, eso. Pero todo lo contrario, sabés que parece como dura, vos la ves así. Sí, tenés la usa, ¿eh? Pero eso es... ¡Muy! ¡Muy fojoso! ¡Qué rico! ¡Muy fojoso! Porque como la base del coco rallado, claro, se ve como muy rígida y dura, pero el coco le da esa suavidad y la suave. También adentro y además los ecos para decorarla. Entonces, mirá, se les hace. No es riquísimo. Escuchen, a ver si pueden hacer, voy a decir algo que es una indicación técnica. Carpita en el micrófono, con las manitos de una carpita al micrófono para que no se meta el viento y los podamos escuchar mejor. Ahí tienen el micrófono, lo tenés vos, Altana. Eso. Lo tengo yo. Con la manito para que entre como la boca de ustedes, digamos, que podamos escuchar. Carpita el micrófono. El desierto se destaca por él. Sí, sí. El desierto se destaca por los vientos. Ahí está. Pero es la mejor temperatura de las que nos hemos encontrado, la mejor temperatura en Egipto porque por más que hace calor hay viento todo el tiempo, lo que no pasa en otra ciudad. Ahí va. Mirá, presentales a la gente, este que llama mucho la atención. A ver si lo acercás a la cámara. Eso es un sushi, querido. Eso es un sushi. Un salón. Es una empanada abierta. Pero ahí está. Exactamente. Si yo le muestro así, a nosotros, nosotros le llamamos empanadita. Empanada de coquetín. Empanada de coquetín. Sí. Pero es una masa así que es simplemente harina, agua y levadura. No tiene más que eso. Frita. Y la le ponen en diferentes rellenos. También se puede encontrar simplemente sola, o sea, fría y frita y a comer. Que tiene más como el gusto quizás una torta frita, por ejemplo. Pero acá lo rellenan y por ejemplo, esta tiene crema y pistacho. Pero también puedes encontrar con nueces, solo con nueces, con alnibar y nueces. Bueno, esto suena muy tentador también y esto es el producto quizás por excelencia que se llama... Ay, me metí... Cataí. 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 Y si no, escúchame, que vayan a chequearlo si no se llama. Sí, escúchame, bastante que lo tenemos ahí. Se llama Cataí. ¿Cómo es? Cataí. 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 Con Q. Q, A, T, A, Oye, de todos los que tiene, cuando vos te pones eso en la boca, mordés, ¿cuál es el primer sabor que te invade el paladar? Y si no les molesta, lo hago. No, hácelo, hácelo. A ver. Estamos probando comida egipcia en vivo. Perdón que voy a hablar con la boca abierta, con la boca llena. Lo primero que te sorprende es lo crocante de la masa que está frita y el alníbar que la baña y automáticamente se siente la crema y el pistacho porque es curioso que la masa, claro, al ser solamente harina, levadura y agua, no tiene un sabor particular. Claro. Pero lo que le da a la masa es el crocante. Es como que simplemente es una textura y lo importante es el alníbar que la envuelve que es lo que le da quizás más sabor a la masa y después la crema y el pistacho que el pistacho, no sé, nosotros no consumíamos mucho pistacho y de energía nos fanatizamos. Y acá también lo hacen muy bien. Hacen muy buenos macladas también, sí. Genial. Y después tenemos este, ¿eh? A ver. Sí, tal cual. Tenemos este que a mí me encanta porque la formita que tiene tan delicada. ¿Te ves? A ver. A ver, si me bajás un poco la cara. Es como un cañoncito, Aldana. Un cañoncito. No, es como una canastita, es una canastita de pajarito, parece. Está hecho con masa cadaíz, que es lo que le habíamos mostrado la vez pasada, bueno, pero que cabrina no... Que es una masa parecida como una pasta de vermichilli, ¿era? Claro, ¿vieron los cabellos de ángel? Cabellos de ángel. Bueno, acá los consumen como dulces, por así decirlo, no con esa forma, pero la masa cadaíz es básicamente cabello de ángel dulce. Y adentro, en esta ocasión, con esta formita, tiene una crema y pistacho nuevamente, vamos. Ah, mucho pistacho. es que esto mismo es la masa cadaíz. No sé si la ven y ven los pedacitos. sí. Bueno, solo que acá está hecho en forma de canastita. Esto se llama sour cunefa porque el cunefa es como el típico dulce con el que se hace con esta masa cadaíz. qué rico. que me encantó el cañoncito, la empanada, el sushi que tienen ahí, todo chico. Las pirámides. No entendí nada. Las pirámides de fondo, Tutangamón que no está en las pirámides, aprendimos todo. Escuchame, antes de despedirlos queremos regalarles algo que nuestro musicalizador, el Rasta, tiene para que escuchen. A ver si lo escuchan por ahí, a ver si reconocen esta música. A ver, a ver, a ver. Dale. nos conocemos. ¿Les suenan estos? Bueno, cuenten que son ustedes, porque ustedes en realidad se dedican a la música, están viajando por el mundo porque son aventureros, pero la vocación es la musical, ¿no? Nos gusta decir que somos no más musicales, músicos viajeros en realidad. Básicamente viajamos y nos aceptamos el viaje con la música ahora, como decimos siempre en tiempos de corona está complicado porque no hay muchos eventos y lo que se va a hacer es que trabajamos online siempre relacionados con la música. Gracias. Y hace casi cuatro años que estamos en junta con nuestro dúo Cuchetango, pero bueno, a raíz de este proyecto de todos los días también nos siguió el blog y el Instagram también nos dice es Cuche Viajando. Tapen el mic, tapen el mic, tapá el mic así te escuchamos. Así los escuchamos. Sí, sí. Qué bien, ¿no? Cairo. Decíamos que tenemos una combinación que el dúo de tango que es Cuche Tango que es particular porque es con saxo y con guitarra y voz que Aldi también canta pero además pero además tenemos este blog de viajes en el que hablamos también de la vida como músicos viajeros y mostramos los lugares que visitamos la comida obviamente porque no puede faltar que es Escuche Viajando. O sea, el blog es el dúo Escuche Tango y el blog de viajes es Escuche Viajando. Ahí vamos combinando la música y los viajes. Qué lindo, chicos. ¿Están tocando, tocaron ya en el Cairo o en algún lugar? No, en Egipto justamente pasó que veníamos con alguna fecha pero se suspendieron por Ramadán. Ah, claro. Tocan con un show puntual, la última les hago, tocan en un lugar puntual o hacen algo callejero y en ese caso qué propina se puede sacar. Ambas cosas. Ambas cosas pero aquí, es más, en todo Egipto no vimos un solo músico callejero. Eso fue muy impresionante y creo que es en el primer país que nos hacía después de cuatro años que no hubiera ni un solo músico callejero y siempre nos basamos. A ver, cuando somos músicos extranjeros vemos, tanteamos la situación, vemos en las calles y dijimos si no hay ningún músico callejero quizás por algo debe ser. pues así que no vamos. No vamos a tocar en la calle. Y bueno, los shows quedaron cancelados por lo de Ramadán porque la gente está en otro mood, está rezando. La verdad es que no hay mucho lugar para las fiestas si bien a veces se encuentra. Así que bueno, disfrutando. Y donde tocamos siempre tocamos en Milongas que es estos eventos donde la gente se reúne a bailar tango y hacemos música en vivo. O también tocamos en festivales, en restaurantes, en lo que hay. Y nos gusta mucho tocar en la calle. Es algo que disfrutamos mucho cuando se puede. Qué lindo, chicos. Muchas gracias por estar con nosotros, Gustavo, Aldana. Escuché Viajando, es como los encuentran en Instagram. A los chicos siguen sus viajes, su música y ahí tienen todo también para preguntarles. Hay mucha gente que los está viendo a través de la pantalla de Canal 26 de este programa Trasnoche 26 y que está queriendo hacer o lo mismo que ustedes o usándolos como una referencia para ir a los lugares que visitan. Gracias. Muchas gracias a ustedes por la buena onda y quizás nos estamos viendo en otra parte del mundo. No, escúchame, borré la palabra quizás. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. En la próxima semana. Nosotros siempre dispuestos para comer, así que... Para charlar. Para charlar también. Un abrazo grande, gracias a los dos. Cuídense. Muchas gracias a ustedes, abrazo y abrazo a todos en Argentina, cuidarse mucho. Chau, chau. Bueno, El Cairo en vivo y en vivo a las 3 de la mañana 8 minutos con 13 grados de térmica en la ciudad de Buenos Aires.